¡Venga! ¡Venga! ¡Baja! ¡Un amiguito! Está super padre el juego de Mario Bros. ¡Está super divertido! ¡Hola! ¡Ay! ¿Cómo creas? ¿Cómo creas? ¿Cómo estás, Dania? ¿Qué estás haciendo? Estás jugando con el juego de Mario Bros. ¿Estás jugando Mario Bros? Sí. Está super padre porque yo ya vi la película y me encantó, pero ¡Préntamelo! ¡No! ¡Ándale! ¡No! ¡Que sí! ¡Tamá! 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 ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! Se me olvidaba que esta niña cuando se enoja siempre me pisa. ¡Ya no hay que pelear! ¡Vamos a ser amigas mejor! ¡Y compárteme tu juego! Ok, bueno, pero... ¿Qué? No puedes picarle a este porque se apaga. ¡Ah! ¡Se apaga! Bueno, no te preocupes, tú. Tú chégame para que veas cómo juego, ¿ok? ¡Ay! ¡Está divertísimo! Y tú que no me lo querías compartir. ¿Qué me dijo? ¿Que le picara este botón o que no le picara? ¡Ay! Me hace que sí me dijo que le picara para seguir jugando. ¡No! ¡Se va a apagar! ¡Pues que yo vea que no se apagó, Dania! ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando con tu juego? ¿Por qué? ¿Por qué se te apaga? ¿Qué le está pasando? ¡No puede ser! ¿Qué está pasando con tu juego? ¡Ay! ¡Ya lo descompuse! ¡Ay, gatita! Lo primero que te dije que no lo descompusieras. ¡Ay! ¡Perdón! ¡Qué bonito! ¡Ay! No, no, no! ¿Viste? Esa luz que salió de tu juego. ¡Sí! ¿Qué se escucha? ¡Es Lulzer! ¡A licencio! ¡Ay, Dania! ¡Qué miedo! ¡Qué bueno que pudimos correr más rápido que él! Sí, Kimmy, porque él está muy grande y no puede caminar con sus patas No, ya sé, y aparte no nos alcanzó Pero bueno, vente, vámonos De reverso Silencio, que no nos escuche Bowser ¡Adiós! ¡Ay, Damia! ¡Ay, niño! ¡Bowser se robó a Damia! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde la busco? ¡En el juego! ¡Ya no prende! ¡Prende! ¡Prende! ¿Dónde está Damia? ¡Ay, Erick me va a regañar! ¡Ay, me encantan el ejercicio de los parroques! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ay, qué padrísimo! ¡Ay, ya estoy bajando mi plancia! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Nueve y diez! ¡Qué pasó, gatita! ¡Ya, por qué lloras! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Qué te pasa? ¡Ay, eh, eh, eh! ¿Te acuerdas de Damia? ¡Claro! ¿La de los chiquiquits? ¡Sí! ¡Este! ¡La chiquita! ¡Sí, sí, sí! ¡La del vestido, la del moño! ¡La del moñito verde, la de la colita! ¿Sí te acuerdas de ella? ¡Sí, sí! Bueno, nada más te quiero decir que se la robaron. ¡Vamos! ¡Gatita! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Que se la robaron! ¿Y quién se la robó? ¿Cómo que se la robaron, gatita? ¡Sí, sí, sí! ¡Voy a explicar! A ver... ¡Mira, estábamos jugando un juego! ¡Ajá! ¡Cuando de repente, apareció Bowser y se la llevó! ¿Y quién es ese? Bowser, la tortuga gigante de Mario Bros. ¡Ah! ¡Sí, sí sé quién es! ¡Sí! ¡Se la robó! Porque estábamos jugando, jugando, jugando y desaparecieron. ¿Pero cómo? O sea, yo no puedo creer, gatita. ¿Cómo que apareció ese mono aquí? O sea, no entiendo. ¡Sí, te lo prometo! ¡Se la llevó! ¡Así como se robó a Peach y a Luigi! ¡Ay, ahora qué vamos a hacer, gatita! Pues tenemos que encontrar ayuda de alguien. Porque mira, te lo juro que nada más estábamos jugando. Y luego me dijo ella, no le piques aquí. Y yo le piqué y apareció Bowser. ¡Ay! A ver, ¿a poco hay este botón? ¡Sí, pero no le piques! ¡Ay! ¡It's a mí! ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario, Luigi! ¿Cómo están? ¡Ay, por Dios! ¡Se vio que llegaron! ¡Cuéntales! Tenemos un problema. Miren, lo que pasa es que ahorita vino Bowser y se llevó a... 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 a Dani, a nuestra amiga de los Chiquiquis. ¡Sí, Mario! Y ustedes siempre lo... lo combaten, siempre acaban con él. Y siempre encuentran a Peach cuando se la roban. Así que, por favor, ayúdenos a encontrar a Dani. ¡Ayúdenos, sí! ¡Sí nos ayudas, Mario! ¡Nos ayuda a Peach! ¡Mario, vamos a buscarla! ¡Vamos para allá! ¡Corran! ¡Ay, dónde estará! ¡Nos hay que encontrarla! ¿Dónde estará? ¡Oye, espérate, espérate, espérate! ¡Sí, mucho Mario, mucho Luigi! ¡Está mi amiga, mi comadre! ¡Mi quincema amiga de años! ¿Quién, gatita? ¡Pues la princesa Peach, que venga! ¡Ay, Peach! ¡Ay, gatita, qué padre! ¿Cómo estás? ¡Qué íntima amiga mía! Oye, ya vi que te fue súper bien con la película. ¡Bastante dinero recaudado! ¡Muchos números no! Y ahorita yo ando bien baja. Me voy a juntar más contigo para que me lleves allá al Universal, al Illumination. Y hagamos una película juntándome bien padre. Porque mira, yo tengo muchas cosas que hacer ahorita. ¡Menos plática y vamos a buscar a la niña! ¡Córrale! Pues mira, quieras que no, pues sí te fue muy bien. La verdad, mucho dinero. Yo ya me están buscando como quiera a mí para también hacer una película. ¡Ay, ya déjate platicar, por favor! ¡Ay, pues soy Kimi Bros! Mi película Kimi Bros, próximamente. ¡Dania! 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 ¡Ra, ra, ra! ¡Dania es el problema! ¡Hay que encontrarla! ¡Madre, ¿para qué? ¡Busca otra niña! ¡Es otro casting! ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cómo voy a encontrar a otra niña? ¿Y cómo voy a hacer otro casting? Pero la pregunta es, ¿dónde está Dania, entonces? ¿Dónde está Dania? Pues ellos deben de saber porque ellos la conocen mejor a Bowser. A ver, Luigi, ¿qué? ¿Qué dice? ¡Dice! ¡Gatita, no! Dice que está en un lugar muy lejos, que está donde vive Koopay y este Bowser. ¡Ay, no! ¡Qué flojera caminar! ¡Yo no quiero! ¿Y cómo le vamos a hacer? ¡Yahú! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Muy a los de agua y drenaje de Monterrey! ¡Dejaron aquí esta tubería! ¡Trabajos incompletos! ¡Qué bárbaros, como siempre! ¡No, gatita! ¡Eso lo estás diciendo, ¿verdad, Mario? ¡No! ¡No! ¿Entonces qué? ¿Qué, qué? A ver, Willy, ¿qué pasa el tiempo? Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, alba el otro! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, gatita! ¿Qué está pasando? ¡No me vayas! ¡Ay, pues yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Ay, ahora sigo yo! ¡Ya llegamos! ¡Oye, qué padre! ¡Estuvo el viaje por las tuberías! ¡Ya llegamos súper rápido, gatita, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero por qué se rían de mí, grosero! ¡Ay! ¡Cómo eres ridículo! ¡El 15 de septiembre todavía no es! ¡Por qué traes bigote! ¡Yo no tengo bigotes y soy un niño! ¡Ay, cómo no! ¡Mírate en el reflejo! ¡Ay! ¡Qué pasó, gatita! ¡Tengo bigotes y un sombrero! ¡Como el de Mario! ¡Porque ya entramos al mundo de Mario! ¡Qué padre! ¿Y ahora cómo vamos a hacer para poder acabar con Bowser? ¡Ay, pues no sé! Porque Bowser tiene muchísima fuerza Y luego tú, bien flacucho Y luego yo, bien flacucha Y ella, bien flacucha Nada más ellos saben cómo podemos acabar con él ¡Mario, Luigi, ayúdenos, por favor! ¡Ya sé! ¡Y arriba! ¡Y allá arriba! ¡Ay, mira! ¡A ver, Mario! ¿Qué es eso? ¡Oh! 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 ¡Ay, el chango marango de Tatiana! ¡Ay, gatita! ¿Por qué me tocó hacer un chango? ¡Ay! ¡No te preocupes! ¡Ese es el más fuerte! ¡Tienes la fuerza de Don King Kong! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué padrísimo, gatita! ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué fuerza! ¡Y ahora sí! ¡Mario, Luigi, Peach, Eric King Kong! ¡Vamos a acabar con Bowser! ¡Hay que acabar con Bowser! ¡Hay que acabar con él, gatita! ¡Revíjalo a la cabaña! ¡Sí, danos las de nosotros! ¡Mario, es su turno! ¡Acaba con él! ¡Ovoquen! ¡Maria, creo que te equivocaste de juego! ¡Ese es de otro! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! ¡Sí, sí! ¡Es este caparazón! ¡Ahora es tu turno! ¡Tú eres el más fuerte! ¡Ahora sí, me acuerdo con él! Ay, qué bueno que te recuperamos Ay, Dania, cuánto te extrañamos Sí, la verdad, yo iba a buscar yo otra niña Ay, gatita, no le digas eso Y eso fue, Dania, gracias a nuestros amigos de Mario Bros ¡Mario, Luigi y Pi! Gracias, la verdad, nos encantó estar en su juego, ¿verdad, gatita? Sí, nos encantó Y ustedes también pueden estar en un super videojuego Y lo pueden tener en su fiesta ¿Y cómo le podemos hacer? Pues mira, este super show de Mario Bros Pertenece a... ¡Producciones Margon! Amigos, invítenos a su fiesta Porque tienen todos los shows de moda que les pueden encantar Mario Bros, Frozen, ¿cuál otra gatita? Princesas, superhéroes, de todo un poco Recuerden que Producciones Margon son de aquí de Monterrey, Nuevo León Así que si ustedes tienen una fiesta aquí en Monterrey O en todo Nuevo León, Producciones Margon puede estar con ustedes Gracias a Producciones Margon Y nos vemos en el próximo video Del Club de Kids Play Ahora sí, al juego otra vez Ay, Dani, a lo bueno que sí te pudimos rescatar Pero, ay, ¿cómo lo voy a hacer para quitarme este bigote? Ay, ya no lo quiero Gatita Gatita Ay, me está cansado Oh, Kimi, yo te quiero Guapo Oh, Kimi, yo te quiero ¿Te gustó nuestro video? Dale manita arriba y compártelo ¿Quieres tener todos los artículos oficiales del Club de Kids Play? Como playeras, peluches y camisas Entra en nuestro Facebook El Club de Kids Play También podemos ir a tu fiesta o a tu ciudad Aquí abajo encuentras los teléfonos de contrataciones Recuerda, no te pierdas nuestros videos Nos vemos en el próximo Del Club de Kids Play ¡Suscríbete!